El bien de consumo más escaso de todos es la atención humana. Por eso, si quieres crear una marca personal y su identidad, es fundamental encontrar un nicho específico y tener un real interés por aquello que quieres transmitir. Soy Daniel Bonifaz, creador de contenido de negocios con una comunidad de más de 500.000 seguidores. Y a través de mi experiencia creando mi propia marca, te invito a conocer 5 pasos para definir la identidad y contenidos de tu propia marca. Solo aquí, en Bookly.